A fin de motivar a jóvenes y adultos a emprender una microempresa, la Fundación Proempleo desarrollará en Tijuana a partir de este fin de semana hasta el 9 de noviembre, un taller donde les darán las herramientas para iniciar un negocio que pueda financiarles la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Citlarny Vargas Rosas, coordinadora de Procuración de Fondos de esta fundación, explicó que hay un cupo de 50 espacios para jóvenes entre 18 y 42 años. El segundo módulo es Mercadotecnia y Administración, el tercer módulo es Contabilidad y Finanzas, el cuarto módulo y último es Ventas y Servicio al Cliente. A través de estos cuatro módulos se ven todos los aspectos de una empresa. El objetivo de este taller es que las personas terminen con un plan de negocios, que precisamente es como requisito para muchos trámites que se tienen que realizar para un microcrédito y lo que les puede servir precisamente para acceder a esto. Joaquín Palomera, delegado de la Secretaría del Trabajo en la zona costa, destacó que actualmente se cuentan con 8 millones adicionales para el fomento al autoempleo, mediante el cual pueden acceder a créditos a fondo perdido por 25 mil pesos por persona. Para el acceso al autoempleo, en el caso del equipo mobiliario y herramientas, dependiendo del tipo de proyecto y el número de solicitantes, habría que hacer la revisión y el análisis de cada uno de ellos y ponerles tiempos. Tendrían que ser necesariamente las entregas antes de mediados de diciembre. Tendrían un mes y medio o dos meses aproximadamente los solicitantes para hacer todo el procedimiento, que además es más o menos el tiempo que se lleva a realizar un trámite de este tipo. Miguel Torres, director del Instituto de la Juventud, destacó que esta es una nueva oportunidad que pueden aprovechar los universitarios. En California, solamente uno de cada diez jóvenes decide emprender un negocio, así que nosotros en el instituto creemos que es importante incentivar a los jóvenes para que tengan esta oportunidad y de emprender un negocio. Y el día de hoy, quiero comentarles aparte que estos cursos que nos va a hacer favor de impartir la Fundación Proempleo van a ser totalmente gratuitos estos cuatro módulos, los fines de semana, sábados y domingos, en el Centro de Cultura de la Legalidad.